Tropa, estamos otra vez aquí en Anarquía en la Cocina y oigan, primero que nada, gracias a todos los que nos están siguiendo y a todos los que nos mandan saludar y nos mandan buena vibra y quieren que el canal siga, sí va a seguir y le voy a mandar unos saludos a la banda, a Uxiel Hernández, a Griselda Borrego, a Cristian Contreras, a Eric, a Leo Montier, a toda esa banda que nos sigue, que nos deja recados, que nos dice lo que quiere. Quieren que preparemos, a todos les hacemos caso y a todos saludamos y oigan, hoy tenemos un programa que a mí en lo particular me tiene muy emocionado, al foro está vibrando porque tenemos una institución del rock and roll mexicano, a René Torash, que pase por favor, que además es buen cocinero. Bien, bien, bien. Bueno, pues él es René Torash y para los que no lo conozcan, pues ahora nos va a contar todo lo que ha hecho y además le gusta la cocina. Además de todo, la verdad, sí me gusta de pronto cocinar, pero me gusta más comer. Exacto, es tragador profesional, me emocionó, me emocionó mucho que vinieras. Qué chido, no, gracias por la invitación. ¿Quién es René Torash? Cuéntale a la banda que no le tocó esa movida de los ochentas. Bueno, ya, tenemos un rato en el rock and roll. Un poquito de esa historia tuya que es increíble y todo lo que vivió y en el momento que lo vivió. Sí, bueno, mi banda se llamaba Sistema, yo era cantante y guitarrista de Sistema, allá por finales de los ochentas, la década de los noventas. ¿Al mismo tiempo de quién? ¿Para que la banda ubique? No, pues soy, digo, todos mis carnales de los amantes de Lola, de Kerigma, de Bonnie, los amigos del silencio, los mismos caefanes, la maldita, todos somos contemporáneos. Todo esa es su tropa, para que se den una idea en dónde se movía el señorón. Nada más que nosotros le echamos a perder un poco antes, con tanto desmadre y rock and roll, la banda desapareció a finales de los noventas. Se tuvieron que retirar del... Sí, la fiesta nos retiró. No lo supieron gestionar. Oye, la historia es increíble y es apasionante todo lo que vivió este señor, pero bueno, quería hacer una receta súper chida contigo. Sí. Se me antojó a mí hacer unos nachos bien hechos con chili. Tenemos un montón de ingredientes que ahorita les vamos a explicar, pero lleva orégano, lleva comino, lleva estas hojuelas de chile, lleva ajo en polvo, pimiento rojo, verde, cebolla, apio, carne molida, frijoles, enteros, esa es una pasta de tomate que le da como mucho color, que lo más tardado es hacer el chili. Lo demás, lo de los nachos es armar los nachos. Entonces, lo que necesitamos es una buena olla, darle un buen calor, o sea, fuego bien alto, sale, y échale un buen chorrillo de aceite. ¿Todo esto o qué? ¿Todo esto o qué? Pues tal vez la mitad, porque tenemos suficiente carne. ¿Qué tipo de aceite es este? ¿Qué aceite es? Es aceite vegetal, porque el aceite vegetal aguanta muy buenas temperaturas. Ven, René, ahorita vamos a seguir platicando, amigo. Dale. Ya tenemos el aceite, tiene que estar hirviendo, porque igual que en la parrilla, si esto no está caliente, la carne se va a desjugar. Ok. Entonces, porque se cose, y aquí lo que queremos es primero sellarla, que caramelice, entonces el aceite tiene que estar hirviendo. Ok. Ahora sí, te propongo, porque tú vas a meter las manos aquí, que pongas estas dos piezas de carne, es carne molida, así como va. Ya me voy a lavar las manos y todo, ¿eh? Ya están manos lavadas, aquí somos... Si no se lavan las manos, sabe más salada la comida, ¿no? No sean cerdos, no sean cerdos, banda. ¿Así como va? ¿Así? Así como va, ¿con confianza? Sí, sin miedo, pues estamos divirtiéndonos, hermano. Me acordé de algo que amo. Ok, ahí está. ¿Cómo se llama tu chava? Francis. Francis, tengo mi vida. ¿Hijos? Un hijo, Germán, ahí anda por ahí, chévere de madre. ¿Cuántas años tiene? Ahorita mi hijo debe estar sentado en la computadora jugando Minecraft. Ajá. Lo que estamos haciendo es sellar la carne. Y siempre tiene que haber este sonido en la olla. ¿Y la carne lleva algún tipo y no tiene nada? La carne ahorita no tiene nada, pero no tengas miedo de aventarle un madracito de sal de ahí. ¿Así de plano acá? Sí, 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 agárrate un puñito y palo. Exacto. Y la vamos a empezar, igual pimienta, ¿eh? Y la vas empezando a sazonar. Nunca, y esto siempre se los digo aquí, nunca terminen de sazonar en este momento. A ver, entonces, en lo que terminamos de sellar esto, René, síguenos contando de historias de los ochentas, güey, que de veras a mí me apasionan. Te voy a decir yo, yo era súper grupi y es más, yo iba a ver a los caifanes, güey, los iba a ver en Rocotitlán cuando todavía nos sentábamos todos. Yo era muy fan de fobia, de los caifanes, de los amantes muy cabrón. Un abrazo a Kaz, que lo estoy esperando en este programa. Roberto Casas. Ese güey iba conmigo en la escuela. ¿Neta? Somos compañeros de, estamos, somos las sayistas, güey. O sea, no te puedo creer. Oye, a mí se me hace, no sé tú cómo lo consideres, pero de las mejores voces que tiene el rock and roll. Roberto es un gran cantante. ¿Verdad que sí? Es un gran carnal. En uno de los festivales de Música por la Tierra grabamos un video que fue de una de nuestras rolas más representativas, de una rock que se llama Piel. Y ese video lo dirigió I de Garay y el Estaca. Todos conocen ese par de cabrones, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Pero fue tal la fiesta, güey, que amaneció el Estaca en la playa. No había luz después del show a las 3 de la mañana aquí, cortando toda la luz en la playa. Ajá, y amaneció el Estaca, me acuerdo perfecto, le estamos buscando entre todos, no apareció el Estaca, güey. Abrazado de una tortuga, güey. Ajá. Oye, este... Bueno, me interesas. René y... Muchas así, güey. ¿Cuántos años estuvo vigente el grupo? Antes de que me digas, vamos a decirle a la banda rápido. Ya caramelizó a fuego muy alto la carne. Y lo que voy a hacer es retirarla, ¿sale? Para entonces, lo que quiero es empezar a cocinar los vegetales. Ok. Te propongo, ¿le sabes al cuchillo? La verdad no, güey. No, pero dale como tú puedas, güey, como tú puedas. Ahí te va. Necesito... Ay, güey, hasta me estoy ahogando. La cebolla quedó la mitad. Media cebolla. ¿Aquí a la mitad? Sí. Y córtala así en trozos medianitos, no muy grandes. ¿Sale? ¿El corte cómo tiene que ser? Pues mira, la verdad es que, digo, ya empezaste mal, pero no te preocupes, hermano. Va, el corte de cebolla, banda. Cortamos. Así. Ah, ok. Del tamaño que lo vamos a querer. Le hacemos un par de cortes aquí y entonces vas. Y estos son el tamaño de cubito que queremos meter a la preparación. Ahora, te propongo que pongas la cebolla dentro de la olla. ¿Así directo o agarras la...? Así, exacto. Te va a ser mucho más fácil, ¿eh? Claro. Ahora va este. Checa. Es el mismo corte. De cabo a rabo. O sea, este se llama el rabo y este es el cabo. Ok. Y entonces, para que sea más fácil, los cortas como en cuartos. Mira, le quitas todo esto. Que ese sabor no lo quieres en la preparación. Muy largo. Exacto. Y ve. Haces bastones, ¿sale? Y luego haces cubitos. Bueno, le sacamos este... Sí, quita la mano de ahí porque te la vas a llevar. Exacto. Exacto. Y tengo que tocar. Exacto. Porque el cuchillo... Tengo que tocar la guitarra. El cuchillo te ataca, güey. Ajá. Aquí ya estoy aquí. No, eso ya lo puedes usar. Así. Ajá. Mira, te va a ser más fácil. Si lo haces de este lado, cortas. Cortas. Cubos, 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 cubos. ¿Ves? Ay, papacito. ¿Eh? Así de fácil. Así de fácil y sencillo. Perfecto. A ver si ya con el tercer pimiento, chica. A ver. Pero primero... ¿Eh? Y aquí a acá. Exacto. Ya empezamos bien. Qué barbaridad. Así. Y ahora por la mitad. Ándale. Mira. Fíjate cómo se están cocinando. Nada, nada. En su agüita. Sí, sí, sí. Pero ve qué bonito color está agarrando la olla. Y lo único que nos falta, hermano, es un apio. Checa. Esto lo vas a cortar. Normalmente lo que hacemos es que en este tipo de cortes, la punta del cuchillo nunca se separa de la tabla, güey. Ok. ¿Vale? Entonces ve lo que hago. Corte. 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 A ver, güey. A ver si en cámara. A ver en cámara lenta. Vamos a ver. Yo me voy llevando todo esto. ¿Qué tal? ¿Ves? Ese es el corte. No quedaste mal de los ochentas, ¿eh? Oye, René, vamos a platicar. Vamos a poner esto. Va. Y en lo que se cocina todo junto, me vas a poder platicar que si sigues dentro de la música. O sea, hay, yo digo que gente como tú nació así y ahí se queda, ¿no? En la música siempre, ¿no? Sí, seguimos en el rock and roll. De hecho, sigo grabando, sigo componiendo muchas cosas. ¿Y compones para ti o para otra banda? Para mi mujer, básicamente para mi mujer. Ajá. ¿Pero tu chava canta? No, 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 no. Es mi musa. Es tu inspiración. Es mi musa. Ah, qué chido, güey. Qué chido. Cumplo 50 años en noviembre, entonces tengo planeado sacar un disco como homenaje a mí mismo por haberme soportado a mí mismo durante 50 años. Qué chido, güey, está toda madre la historia. Porque ha pricho, güey, ¿verdad? Para sacar un disco, tengo muchos fans que quedaron de sistema. Estuve en La Voz México hace un par de años, hace tres años, estuve con Miguel Bosé. Ajá. Y también jalé muchos fans de ahí. Hay mucha gente que le gusta mi música, lo que he estado haciendo. Ya está, ya tengo el material. Al final me faltan tres, cuatro rolas por mezclar y masterizar, que eso se acaba rápido. Vamos a regresar un ratito a la receta, para que nos sigas contando un montón de cosas de lo que haces, porque ahora va la etapa de las especias. Ok. Ok. Entonces, mira, vamos a poner primero, esto se llama pasta de tomate, y también lo encuentran en todos lados. Y si no tienen pasta de tomate o concentrados de tomate, pueden poner un puré de tomate, pero que sea de buena calidad. Pero no cazo. Ponle así, como si te fueras a lavar los dientes cinco veces. Cinco veces. Pero ve, le va a dar muy bonito color. Y luego viene el momento de las especias. Entonces, buena pizca de orégano. Claro, claro. El comino es una especie con la que tienen que tener mucho cuidado. Se pasan de lanza y te cargas toda la preparación. Entonces, con esa, bien tranquis, güey. ¿Ya les pusiste? Polvo de ajo, ya le puse comino. ¿Sale? Polvo de ajo. Entonces, ahí te va. Pusimos orégano. Comino. Vamos a poner un poquito de pimienta. Más. Tú pon un poquito más de sal. Más. Yo voy a poner las hojuelas estas de chile, que también le llaman peperonchino. ¿Sale? Y ahí sí, al gusto. Si lo quieren bien picante, pues le ponen un montón. ¿Dónde René Torash echa monchi en México? ¿Dónde echa el buen taco? ¿Así qué taco le gusta? Recomienda la taquería, el restaurante. O sea, lo que digas. Puta, este es mi favorito. Así de streeter, de streeter. Ajá. Los tacos de barbacoa que se ponen acá por mi casa, por el hospital de Pemex, aquí en Saquerónimo. Ándale, o sea, eres de sinaco de aquí. Muy bueno, muy bueno. Ya, ya sé cuáles son. Muy buenos, estos tacos de barbacha son muy buenos. Sí, ahí atrás, ¿no? Ahí en el camellón. Ah, en el camellón. Eso de streeter. Sí. Y de lugares buenos, pues, bueno, buenos de nombre. Ajá. Una vez me invitaron al Puyol, fuimos al Puyol, fui con mi mujer al Puyol. ¿Qué te pareció? Yo vengo recientito del Puyol, ¿eh? Está chido, está chido, muy raro, muy cañón. Es que ese cuate le sabe a su rollo, ¿no? Sale, van los frijoles. Entonces, este es frijol bayo, ¿ok? Entonces, vamos a dejar que cocine. Cuéntale a la banda por qué tienes ese outfit, güey. Bueno, también, desde hace muchos años, hay mucha gente que no lo sabe, pero me dedico al fitness. Soy instructor, master trainer de spinning. Pero es algo que también me gusta mucho, me apasiona mucho. De lo que voy a poner en el Instagram, grabé una foto de mi salón con bicicletas, que es mi segundo santuario. O sea, primero, pues, es mi estudio, ¿no? Donde hago mi música, todo esto. Pero hablando del deporte, el combinar las dos cosas, yo creo que mantiene muy bien, tanto mentalmente como físicamente. Haces spinning, das clases de spinning. Doe clases de spinning hace 17 años. Bueno, pues, estamos aquí en Anarquía en la Cocina, estamos con René Torash, contando todas estas historias de rock and roll, de su vida personal, de lo que le gusta comer. Oye, qué lástima, qué lástima que no huele esto en las cámaras. Que no puede oler, porque está perrísimo. Entonces, vamos a seguir. Buenísimo. Nos falta, te voy a decir, la verdad es que lo único que falta es dejarlo cocinar, unos 5 minutos, 10 minutos. En total, son 30 minutos de cocción, ya cuando le pusieron el agua. ¿Cuánta agua? Apenas, apenas que cubra la carne molida. ¿Ok? Los frijoles ya tienen su caldo también. Entonces, cocina en media hora y ahorita regresamos y vamos a armar los nachos y nos compramos unas pinches cervezas. Bueno, tropa, pues ya tenemos el chili. ¿Qué tal, René? ¿Qué tal los olores que genera esto? Ven a más. Ahorita vamos a servir, no sin antes que nos digas, a ver, René Torash, Música. ¿Cómo tú la música hoy? ¿Cómo la ves? ¿En qué? ¿Qué sientes, güey? Después de haber participado en un rollo como tan potente de música a nivel nacional y en la historia de México, ¿hoy qué? ¿Qué rescatas, güey? ¿Qué rescatas o qué dices? Puta, me cae que estamos yendo por un lado bien oscuro. Pues, no sé, de pronto me da un poco como de nostalgia, güey, porque veo que el movimiento que creamos en los ochentas, noventas, o sea, va y desapareció por completo. Siguen habiendo bandas, de pronto hay dos, tres bandas buenas, o sea, DLD me gusta mucho, son buenas compas además. A mí también, se me hace un grupazo y son compas y un saludo a toda esa banda que son bien bravos también. Hay buenas bandas, el mismo Zoé, que de hecho Zoé nació cuando muchos de nosotros estábamos desapareciendo, que es una buena banda también, Zoé. Hay buenas bandas, Jumbo era una buena banda, no se sigan tocando, pero ese movimiento de carnalidad que había, güey, ese rollo de afinidad entre los músicos, de cero envidias, ¿no? Mucha hermandad. Tanto color, había tantos colores, tantos sabores, había para todos gustos, había tantos lugares para tocar, güey, ¿no? Y todo eso desapareció, cabrón. O sea, va y cabrón. No, sí, sí, sí. Ahora todas las fiestas, o todos los lugares que quedan, los tres lugares que quedan de rock, son bandas que hacen tributos, güey. Claro. Tributos a Nirvana, güey. Sí. No, o el regreso de OV7, ¿no? No hay nada que digas, güey, una banda nueva, poderosa, de rock mexicano, de chavos de 15, 16 años, que digas, wow, no hay. Ajá, como loco. O enséñamela, o sea, si alguien la conoce, yo los produzco, güey. Claro. Dígame dónde están, chavos, ¿te acuerdas de la maldita? Que chavitos empezaban, los cafetacos, los tajús, güey. Sí, 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 todo, güey. Qué buen rollo. ¿Cuáles son las dos bandas que más, o la banda que más te ha marcado, güey? Así, nacional o de donde quieras. Es una banda que digas, puta, estos güeyes, qué rollo, cabrón. Soda, siempre. Soda. Cerati siempre ha sido mi sensei, güey. Sí, tu súper. Totalmente. Qué raso. De ahora afuera, sí. Lo máximo, Cerati es lo máximo. Sí, sí. Es un poeta. Sí, es un súper. Lo máximo. Oye, ¿cuál es tu...? A ver, antes de vamos... Ya vamos a servir nuestro plato, pero dinos, ¿tu peor y tu mejor momento dentro de la música? El peor fue, de hecho, fue el último show que dio Sistema. Ajá. Estoy hablando del 98, que aparte de todo, era un evento que estaba preparado para hacer algo grande, con un cartel impresionante, porque era una cartel... Te cagas con el cartel, güey. Ajá. Estaba Fey. Ajá. Así como te lo estoy diciendo. Sí, sí. Fey. Estaba Mercurio. Ajá. Estaba Café Tacuba. Sí. Estaba Sistema, que era mi banda. Y estaba, como van a ser la Radiohead. Era un evento que había organizado, me parece, no sé si Orbita, junto con TeleHit. Era un evento súper chido. Era un antro ahí cerca de Sullivan, cerca del Bulldog viejo. Ajá. ¿No? Del Bulldog de toda la vida. Pero sí, ya no sé si es un pedo que... así de esos de... 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 toqueles, ¿no? Ajá. Tocamos muy mal, tocamos horrible. O sea, la misma gente que eran nuestros fans. Éramos una banda que tocó... estábamos tan bien ensayados, éramos tan... tan buenos músicos, que la banda son nada solita, bien, cabrón. Éramos... éramos... éramos una... un gran barrio de músicos. Pero igual se pasó un poquito la soberbia, ¿no? Se nos pasaron las cucharadas de... de soberbia, exactamente, ¿no? Los excesos. De todas maneras va a salir bien, aunque estemos... Exactamente. ...en los... Y ese día valió madre, nuestro productor al día siguiente nos habló, nos dijo, chavos, este... apestan, esto no puede seguir así. Y fue un momento en que yo decidí, ¿sabes qué? O le paramos o nos morimos, güey. No había de otra. Ese es... Como músico, es mi peor momento, ¿no? El peor momento. Sí, suena... Suena dramático. Sí, claro. Y el mejor, pues, todos los demás. Sí. O sea, todos. ¿Acuera de eso? El toquín. Cualquier... El toquín, ¿no? Cualquier show. Ganamos un festival de Yamaha. Fuimos a Japón a representar a México en el 92. Este... Muchos festivales, ¿no? Mucha fiesta, mucho rock and roll, este... Éxitos en el radio, en televisión, todo lo demás. Fuera de ese que me platicaste, de ese fracaso, esa caída. Todo lo demás, todos mis momentos como músico, todos son maravillosos. Son increíbles. ¿Les servimos? Va, va, va. Son nachos, banda. No traten de sofisticar la presentación. Ve. Entonces, agarramos el chile. Chulada. A ver, tampoco se compliquen tanto. Estos quesos los venden de buena calidad, ya derretidos. Esto es nachos con chili. ¿Puedo de aquí? ¿Puedo poner? Dale de aquí. Obvio, obvio. El señor se llama René Toraj. Es una institución para los que no lo conozcan en la música. Eran amigo y ya vieron la onda que trae. Así que esperemos un nuevo disco. ¿Quieres que te sigan en redes? ¿Tienes redes o algo? René Toraj. S-H al final, S-H. René Toraj. Donde quieran, YouTube, Facebook, Instagram. Esto fue Anarquía en la Cocina. Andy Trillo, René Toraj. Jueves a las 2 de la tarde. Nos vemos la siguiente. Nosotros vamos a seguir aquí tragando y comprándonos unas cervezas. Vamos a fumar, a beber y a cotorrear otro rato. Que les vaya muy bien a todos. Gracias. Gracias, amigo. Qué padre, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.